De la familia de Íñigo Onieva, las más conocidas son su madre, Carolina Molas, y su hermana, Alejandra Onieva, reconocida actriz que interpretó papeles como Soledad Castro Montenegro en El secreto de Puente Viejo, Ano Choa en Presunto Culpable y Carolina Villanueva en Alta Mar. Sin embargo, ¿sabías de la existencia de un hermano? Aquí te contamos los detalles. El pequeño de Carolina y uno de los pilares del empresario, su nombre es Jaime y si hay algo que lo caracteriza, al igual que su hermano mayor, es su sensible olfato para los negocios. Graduado en Administración y Dirección de Empresas en CUNEF, el Colegio Universitario de Estudios Financieros, asimismo se considera como una persona trabajadora y con ambiciones. Creo que la base para conseguir cualquier meta es la superación personal y la resiliencia, y que éstas deben ir siempre acompañadas por un equipo unido, cualificado y con amplias dosis de comunicación, según dice su perfil de LinkedIn. El hermano del empresario trabaja desde 2019 en Chesterton's Atomium, empresa dedicada a la búsqueda de viviendas de lujo en las zonas más cotizadas de Madrid. Según fuentes cercanas a la misma, Jaime tiene un cargo directivo cuyo labor es la de dar soluciones comerciales y a asesorar estratégicamente tanto a inversores y propietarios como a ocupantes, para facilitarles lograr las ventajas competitivas que buscan, detallan desde TheObjective.com. Añaden desde la misma página que pese a tener un rol de toma de decisiones, el hermano de Íñigo o Nieva ha tenido que picar piedra antes y no se le caen los anillos en reconocer abiertamente algunos de los primeros trabajos que ha tenido. He organizado viajes para estudiantes desde el 2011 hasta el 2015, coordinando viajes a Mallorca para más de 100 alumnos y otros viajes de esquí con destinos como Sierra Nevada, Formigal o Vaqueira. ¡Gracias!